Ay, no como la patoja que es así, lo que yo sé que la señora, esa doña Minka creo que se llama la señora, ella ha dicho que con ese patoja nunca, nunca la va a ver su hija ahí y esa patoja ahí, yo digo que a escondidas se están viendo, no creo que la señora, porque la señora es bien delicada y lo que hay, anda viendo desde que tiene dinero, ¿no? Voy a correr porque si no, me la va a estar agarrando en la tarde, ¿ya? Ay, no sé lo que es todo lo que hay. Ay, no, ¿qué pasa? Sí, aquí viene la señora, buenas, voy a tocar la puerta, buenas, 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 buenas tardes señora, ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Ajá, así es. Y no, es que ya le vengo a decirme una cosa. ¿Qué pasó? Que yo he oído que usted quiere al, ¿cómo se llama el canchito ese? ¿Cómo se llama ese? Julio. Ah, Julio para su hijo, ¿verdad? Ay, sí, eso va a ser mi querido yerno viada. Ay, sí, pero cuida de su hija, hombre. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque allá lo vi con otro pato parado en la calle. Ay, tal vez viste mal, es el Julio, lo fue a ver. No, era ese chaparrito, ¿cómo se llama ese, hombre? Ese que anda trabajando ahí, de varios ahí en la calle. ¿Cuál chaparrito? Un chaparrito. Él no es chaparrito, es el delgado y un poco... Julio, sí lo conozco. Es otro. Que anda adentro de un carro. Eso va a ser mi futuro, yerno. Ay, usted me está diciendo eso, yo estoy diciendo que ella está con esto. Porque solo me quedé viendo y yo, allá, ¿cómo le pasó? No me vas a decir que anda con ese campesino que trabaja por ahí. Y ese campesino, mire, y de lo que voy a gustar, ¿no lo quiere ver con ese pato? Ay, Dios mío. Él no es muerto de hambre, ni tiene nada. Yo le dije, le advertí, que no lo quiero ver con ese muchacho. Dígale que no esté, porque si no, tal vez no va a ser Julio, tal vez no va a ser con otra persona. Ay, no, que no sea eso, pero me va a escuchar cuando venga. Pues sí, porque... Entonces, a eso se fue el que me pidió permiso. Con ese campesino se va a ir, no, hombre, ¿con quién? Ay, no, ¿qué quiero yo, hombre, aquí? Sí, nosotros queremos un hombre igual a nosotros. Que sea a su nivel. Ah, sí. A su nivel, que sea suyo. Por eso le estoy diciendo que busco uno coronero. Ajá. Ahí es nuestro nivel de nosotros. Yo no tengo que hacerle un favor a decirle esto. No, ¿cómo lo va a saber usted? Pero me va a escuchar cuando venga. No, pues muchas gracias. Bueno, está bien, ya me tengo que iría. Vale. Yo no me pasaba a decirle eso. Vaya, está bien. Vaya, está bien. Ay, esa malpatoja. Yo le dije todavía que yo no lo quiero ver con ese campesino muerto de hambre ahí. Ay, Dios. Pero Patoja me va a escuchar cuando venga. Ay, gracias a Dios que todavía no me ya pude encontrar a mi novia. Todavía no pude ver, pero el zapato va a venir un poco sospechoso que se nos quedó mirando bastante y espero que no nos llegue a Chisnofuera y a la casa de la mamá porque si no me van a meter en un gran problema y eso es lo que no quiero. Si no me van a arreglar, no me van a ir. Ay, chiquita. Mamá, ya vine. Ya vine. ¿Y a mí qué me importa si ya venís? Contéstame así. ¿Y tú dónde vienes? No te dije que estaba ya en los caminos. Te pedí permiso. Ah, sí. Me pediste permiso, ¿no? Sí. ¿Y tú qué haces con ese vagabundo en la calle? Mamá, pero ¿cuál vagabundo? Yo no pensé. Ese pobretón, ese campesino. Yo no te dije. ¿Acaso no te dije? Mamá, ¿el que trabaja en las calles? Por eso. El que trabaja en las calles. Solo recogiendo caca de chucho anda en la calle y así querés vos. ¿Pero quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Acaso no hay gente? ¿Quién te ve? Mamá. ¿Cómo crees que yo voy a andar con un campesino? Ay, sí. ¿Cómo que gana mamá? ¿Qué no te estoy diciendo mamá? ¿Entendiste? Yo quiero mi yerno el Julio. No, no ese campesino. Pues sí, allá me lo topé. ¿Ese pobretón? Sí, también. ¿Qué quieres? ¿Que te dé una mala vida? No, mamá. Tú ya me explicaste que él no tiene... Entiende, hombre, entiende. Ya me lo aprendí todo lo que me dijiste. Él no tiene dinero, no tiene con qué mantenerme, ¿verdad? Y tú quieres que me junte con Julio. ¿Yo no le ando haciendo caso a ese hombre que está trabajando en la calle? Se lo juro que yo nada me van haciendo caso a eso. ¿Cómo me estás mintiendo? Se lo juro, mamá. No sé quién él vino con ese chisme. ¿Cómo me estás mintiendo? Tal vez se confundieron conmigo. El Julio se viste bien galán, bien guapo. No como ese, todo... Ahí andan las moscas detrás. ¿No le ando haciendo caso? Yo no sé quién él vino con ese gran chisme, mamá. Ya te dije, ya. Te lo advierto. ¿Te lo advierto? ¿Luchaste? Sí, ya. Patoja que hoy sí. No lo quiero ver con ese vagabundo ahí en la calle. Mamá, ¿qué quiere que yo haga con ese pato? Yo no me quiero contar con un hombre que tenga dinero. Yo tengo a mi novio. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que me serviste para adentro, mamá? Mamá, si me estabas pegando, ¿qué querías que te...? No se me acuerda. Mamá. ¿No entendiste? Mamá. ¿Corristes para adentro? Pero si me estabas pegando. Prometime que ya no te vas a ir a ver a ese vagabundo en la calle. No, prometo. Y además... ¿Quién te viste con la fecha? De aseguro fue una guira seca, ¿verdad? Lo viste. ¿Y por qué no te acordaste entonces? Pero, o sea, yo sí miré esa guira seca, pero tal vez se confundió con otra. Ah, sí. Ya te dije ya. Se lo juro, mamá. Yo no anduve con ese hombre. No, mamá. No, mamá. No, no se lo juro. No lo sé. Ya puede. Ya. Ya te dije ya. Ese hombre no lo quiero. Ya lo quiero. Ya me pasó muchas veces. Va, ya te lo dije. Yo no sé. No sé qué se supe. Espera, todavía anda ahí ya lo sé. Mamá. Apurarte, recoge la ropa y se va a ir a lavar. Dame, te lo supe. Apurate. Dame, feliz. Le me sacaste calor, tía. La seca chismosa, pa chismosa, ¿quién le gana? Pero ya le vino a contar a mi mamá. Ahora voy a ver qué voy a hacer, chica. No tiene nada que hacer en su casa, por eso anda contando chismes ahí. Pero ya va a ver a Sagura Celeta. ¿Tú qué me estás viendo? Apurate. Nada más. Vaya al río a lavar. Mira qué dejaste tirado. Pero no fue. No fue ese que era tu calzón. Apurate, es tuyo. Pa' toda dios la que... Ay, yo me he hecho el mamá. Que me he hecho el mamá. Que me he hecho el mamá. Pero... ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! Ay, qué pedo está. Ay, me la gusta bien. Me la gusta bien, por favor. Ahí está en la galera. Yo voy a... Yo voy a ser la galera. Bien, ya llevo. Pero antes hace que se ve. Me voy a parar un poquito porque no me voy a volver más acá. Si no me voy a regañar, no me voy a pensar mal que hagas. Pero... ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 pero ya pasó ya pasó mis 10 chicos ya no sé por qué existe una gente tan chismosa que no le conviene hablar cuando yo la bota para eso me voy a hacer una bota por andar y chismosa no tiene nada que hacer en su casa por eso ando chismos mi amor te vine a ver yo aquí me voy a bajar yo por ti cruzo ríos y mares yo por ti cruzo ríos y mares ahí te voy ahí te voy agárreme ya viste yo soy el hombre araña yo soy el hombre araña y es que falta que todavía te enseñe como ser hombre araña amor te traigo una sorpresa ay que lindo gracias ya viste ese lo compre pensando en ti y que estas haciendo pues como salí de trabajar y pues nos pagaron pase comprando ese peluchito si como yo pensé que tal vez no te iban salida una tarde si no que te iba a ir a comer paquitos no creo y pues que sucedió otra cosa también ay que pasó te recordas de la abuela seleca que nos pasó miranes si que tiene esa abuela le llego a contar a mi mamá que nos encontramos otros dos lo miró mas que todo bien dije yo que esa patoja es que la tuve algo tenía que ir a decir te recuerda que te dije que se miraba sospechosa si y a esa le llego a la casa le voy a decir a tu mamá me pego te pego tu mamá ay dios mio mi amor me agarro como ella quiso ajá viera quien te agarro como quiso mi mamá puede con el cinchón puchica hombre y eso puedo hacer yo nada mas solo por la guira esa seleca que llevo ahí pero esa guira todavía me va a conocer si en la calle en la boca como no tiene nada que hacer en su casa por eso llevo aquí solo chismes esa patoja bien se le echa a ver que solo chismes si mi mamá pero ya me hacía falta verte por eso yo siempre hago todo lo posible por venir a verte yo también te lucha me trajiste y es que eso lo compre pensando en ti pero si esta bonito si es bonito es igual que tu mire los ojitos le brillan mire es de felicidad si ya viste ma eso es todo lo que yo hago es y es que me viene a cruzar por todo el cañal por todo el cañal pues si porque no podía entrar directamente a tu casa si eso si porque si no te iba a mirar mi mamá pues si imagínate amor pero que te dijo no te dijo nada de mi pues que no quería que anduviera contigo pero porque que me juntaron con el aquel no se si conoces a un muchacho que no en un carro un delgadito por ese gusano ahí el Julio yo creo que y porque quiere que se junte con Julio y no conmigo porque el tiene dinero y tu no y yo no tengo nada amor pero eso no importa si yo no tengo dinero no importa bueno ya sabes como es mi mamá que es le gusta los yernos con dinero ahí así estoy bien o no digo pero no te preocupes ese es el yerno yo solo a ti te quiero ah gracias amor yo por eso igual yo no te pienso cambiar porque yo si de verdad me enamore de ti mi mamá mejor siéntate tu siéntate tu siéntate tu yo ahí sentado no me había dado cuenta no te preocupes es que me vuelve loco bueno que mi sombrero es de doble que aquí lo tiene esto es la verdad es el asfalto amor tu también me hacías falta mi sombrero si no se lo haga al día solo que esta pista para un rato no tengo no te preocupes de dejarlo no todavía si mi amor pero que vas a hacer? y que no somos pareja pues? si pero es que no se sospecha que hay alguien por aquí nos puede ver si aquí no hay nadie mira si aquí solo las ranas están ahorita haciendo ruido y los pajaritos ay dios aquí no pasa nada hombre como tu me dijiste que me querias y me gustaba que tu me dijiste entonces me lo voy a tener que demostrar ay por aquí paso del árbol ah? no amor aquí ve aquí ponlo tu cabeza esta bien linda por eso que enamore de ti bajo tus videos con ti no se quedaría amor me enamore profundamente de ti amor gracias por siempre quererme aunque no tengas dinero no te preocupes verdad amor que estoy bien loco por ti y gracias por demostrarme que en verdad me quieres y que no importa que si haya dinero o no pues igual tu me encantas y ahorita te lo quiero demostrar ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá pero gracias por demostrarme que en verdad me quieres y si andate porque si no va a venir mi mamá me va a escuchar si tienes razón pero ahí guardas bien a tu chito y te duermes con él imaginando todo lo que hicimos hoy nos miramos otro día amor bueno bueno me voy a terminar un chito me voy a terminar un chito una media media voy a dar el chito me voy a dar el chito Gracias por ver el video.